Como un pueblo fantasma, el coronavirus le ha quitado la vida a Pekín. El bullicio de la capital que siempre ofrece un lugar abierto para encontrar cualquier cosa se ha esfumado, al igual que la presencia en las calles de sus cerca de 22 millones de habitantes. Calles desiertas en un gélido aire invernal, locales clausurados por todas partes y muy pocos viandantes que se atreven a salir cubiertos con mascarillas conforman un paisaje de amanecer casi nuclear en la antigua capital del imperio. Aunque en Pekín no se ha decretado el total aislamiento de la urbe como en Wuhan, la cuna de la epidemia, la ciudad vive estos días una especie de cuarentena voluntaria de sus habitantes, acentuada más desde que este lunes concluyeron las festividades del Año Nuevo Chino. Los supermercados y los pequeños negocios de alimentación son de los pocos locales comerciales que permanecen abiertos en Pekín, donde el gobierno ha pedido, al igual que en el resto del país, que solo las industrias y los servicios esenciales reanuden su actividad esta semana. Y aunque según los últimos datos oficiales, en Pekín se contabiliza hasta el momento solo un muerto y 228 infectados por el coronavirus, la gente no se fía y en su mayoría, siguiendo las recomendaciones del gobierno han optado por el teletrabajo desde casa o la prolongación de sus vacaciones antes de coincidir en cualquier lugar con otras personas que puedan transmitir la infección.